Abatazo, la Fundación de Militares Constitucionalistas llamó al presidente Medina y al expresidente Leónel Fernández a respetar la constitución y las leyes para que impere el respeto y la paz. Los excombatientes hacen la petición al momento de celebrar la batalla del Puente Duarte. Vamos allá, recordar ese momento con Rafael Lara. El presidente de la Fundación de Militares Constitucionalistas, Andrés Fortunato, dijo no estar de acuerdo con que se modifique la Carta Magna para dar paso a una nueva repostulación del presidente Danilo Medina al tiempo que pidió al mandatario y a Leónel Fernández unirse para que impere la paz y el respeto en el país. Recuerden como ellos aspiraban que este pueblo viviera en libertad, como ellos soñaban que viviera guiado por la ley y por la constitución. Realmente nosotros quisiéramos que ellos se recuerden de aquellos tiempos y que no obedezcan en ningún caso a los intereses que están detrás de ellos. Con relación a la ley de partidos y agrupaciones políticas, Fortunato advirtió que si Medina y Fernández no se ponen de acuerdo en torno a la modalidad de primarias que debe aprobarse en la pieza legislativa, podría haber serias dificultades a lo interno del PLD, mientras que el también excombatiente constitucionalista y presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, Rafael Gamundi Cordero, sostuvo que bajo ninguna circunstancia estaría de acuerdo con una nueva intervención a la constitución dominicana para complacer intereses de grupos políticos y empresariales. Si nosotros permitimos que haya una reelección en la República Dominicana, estamos también permitiendo que decaiga ese espíritu de combate por la transformación del Estado Dominicano. Los combatientes de la guerra de abril de 1965 hablaron al reunirse este viernes para realizar un panel sobre la batalla del Puente Duarte en la plazoleta La Trinitaria. En el país no hay preocupación por lo popular ni por lo que interesa, pero que exista esta plaza en memoria de una acción inmensamente significativa. Yo estaba aquí el día de esa batalla. Que aquí, en 53 años, no han hecho ningún tipo de movimiento para tumbar un gobierno constitucional. Y es fruto de estos hombres que hoy se encuentran sin ni siquiera quien los represente. Los constitucionalistas resaltaron el sacrificio de cientos de hombres y mujeres que dieron sus vidas por la paz y la constitucionalidad de la República Dominicana. Rafael Lara, CDN. Consorcio de Bancas, Alexis. Confianza, garantía y seguridad. Juega y gana. En nuestras bancas, tu dinero está seguro. Con la asistencia de Alexis Sánchez. Consorcio de Bancas, Alexis. Más de 20 años de experiencia en el mercado. Confianza, garantía y seguridad. Consorcio de Bancas, Alexis. Más de 20 años de experiencia en el mercado.